Gracias a Charlie Pineda y a propósito de todo este tema de las mototaxis también se han paralizado en el sector del anillo periférico en la capital de la república. Nelson Sorto se encuentra con ellos. Adelante Nelson. Muchas gracias Carolina Lanza, compañeros de control principal, Diable Comaula, Televisión Digital, se han paralizado desde las 10 de la mañana tal como lo anunciaron desde el día de ayer y lo confirmó hoy en el matutino Rigoberto Núñez y otros miembros del sector de las mototaxis. Miren, aquí está paralizado, tienen de los dos carriles, tienen la tercera parte utilizada, solo está una línea, un carril donde solo pasa un vehículo en ambos lados, han dejado al menos esta parte para que puedan pasar los vehículos y eso ellos han dicho que desde las 10 hasta las 12 del mediodía. ¿Qué hora, don Pedro? ¿Quieres tener ya ahí? Ya son las 11 y 17 minutos, o sea que estamos a 40 minutos aproximadamente para que se puedan ya desalojar de esta zona. Ha venido la policía. Rigo, ¿qué les dijo la policía? Ustedes dijeron que de 10 a 12. ¿Han tenido alguna comunicación ya? Sí, hablé con el oficial de la policía, el de Bucina, y me dijo, yo ya le expliqué que nosotros estamos en una acción de brazos caídos de 10 a 12 del día. Este es un inicio, por el motivo de que los comisionados no los quieren tomar, no los quieren, no los quieren tomar en cuenta. Y si los toman en cuenta, si los reciben, pero los mandan a reuniones con personas de tercera categoría, necesitamos una reunión con ellos y que los expliquen el borrador a la plataforma del sector mototaxi. Eso es lo que le estamos solicitando y los permisos, lo más tardar pronto porque ha mucho tiempo. ¿Ustedes ya hicieron un monitoreo cómo estuvo la movilización a nivel nacional? Sí, claro. Tenemos un apoyo trascendental y este es un inicio. Es un apoyo y los felicito, compañeros, a nivel de Honduras, este es un problema del sector mototaxi, problema de ustedes. No es problema de Rigoberto, es de todos ustedes. Apoyen y sigan apoyando porque unidos somos fuertes, desunidos somos débiles. Ahora, hoy se han paralizado acá, ¿qué va a pasar mañana? No, es que este es un inicio, el sector mototaxi. ¿Por qué motivo? Ellos se reúnen con los transportistas, con Armin, con todos los transportistas, con Víctor. Allá, ¿me entiendes? Ellos se reúnen a diario y con nosotros no. ¿Ustedes no son parte del consejo asesor? Yo soy parte, soy miembro, soy el representante propietario de este consejo asesor que no existe. Porque ellos la ley dice que la respetan y se la pasan por donde ellos quieren. El instituto está conformado y lo entiendo por cuatro organismos y consejo asesor, soy parte porque soy el propietario, pero no los toman en cuenta. Ustedes en Rigo, a las 12 del mediodía ya ustedes habilitan estas calles. Sí, porque la acción es una acción pacífica, eso sí, es un inicio, dándole a demostrar que tenemos fuerza y tenemos poder. Bueno, aquí están los muchachos, ¿ustedes qué dicen como conductores de mototaxi? No, que nos dejen trabajar, pues que nos den los permisos y todo, que nos autoricen a trabajar honradamente y tranquilamente. Aquí nosotros estamos trabajando, estamos en disposición de lo que las autoridades nos digan. Que nos legalicen las unidades. Exacto, que nos legalicen y que los permisos, que no los den tan caros, pues, porque nos quieren cobrar 11 mil por permiso y 5 mil por el otro de explotación. O sea, nosotros a puras cachas hacemos para comer, pues, el día a día. Que nos den los permisos a un precio factible y nosotros estamos en disposición de pagarlos y apegarlos a las leyes, a cualquier ley. ¿Hay mucha competencia ya en mototaxi? No, la verdad que las que estamos, ya estamos, pues. Y lo que hay veces personas que quieren ingresar al negocio porque piensan que es fácil, pero no. Aquí se gasta a diario en repuestos. Un overhaul de una mototaxi le gasta 10 mil lempiras, que hay veces que uno tiene que quitar prestado para la calle de la Australia. Mire, ahí, pero ni las 4x4 entran, como entran las mototaxi donde nosotros entramos. O sea, ahí estamos jodidos de todo a todo, pues. Bien, muchas gracias. Pacífica la movilización. Cierro acá, Carolina Jorge, porque miren, aquí están los mototaxis todos, ¿ves? Aquí esta calle del anillo periférico es ancha. Hay prácticamente aquí 4 carriles. Ellos tienen 3 carriles utilizados. Mire, toda esta parte estamos llenos de mototaxis. Están atravesadas acá. Y a unos, a unos cuantos metros, José, a unos, más o menos a unos 20 metros, están los policías y también están los militares. Me imagino que están esperando que se hagan las 12 del mediodía para que ellos cumplan la palabra, desalojen acá y que ya quede libre todo el paso. La verdad, no ha habido, no es que no ha habido paso, sino que ha estado un poco lento, con mucha dificultad para poder transitar especialmente los buses y el transporte pesado, pero que ha habido paso en los dos carriles. Pero la policía está más o menos a unos 20 metros de donde están ubicados acá los mototaxistas. Nuestro informe junto a Marlon Barahona y José Oseguera. Retorno con ustedes al control principal de Hablas Como Habla, Televisión Digital.